Deseo bien, en adelante, no me masturbaré más Debo aprender a jugar al solitario Para poder fluir para lo que tú necesites Imagínate, gracias por venir Será que hoy vamos No, 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 no Lo que tú necesitas de las personas no bastará Todo su pasado no se debe repetir Decirnos más tiempo, decimos adiós Bye bye Baila y baila Desde mañana, en adelante Seré un hombre nuevo, un celibato del corazón Una solución temporal Rige mi moral Es casual Que todo va mal Al llegar Peor a Con los años Gracias por venir Gracias por venir Ya no tengo miedo Gracias por venir Ya no tengo miedo Gracias por Ya no Gracias por venir Ya no, lo siento Ya no tengo miedo Gracias por ir Gracias por venir Gracias por venir Ya no, lo siento Ya no tengo miedo Gracias por venir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.